Buenas tardes, noches y días, soy Sobas Pes y bueno chicos el día de hoy les traigo todas las cosas que se mostraron en el PES Tour Esta vez por Colombia, estuvimos allí, yo y mis amigos, los que me ayudan en las redes sociales y aquí en el canal Ya que todos estudiamos y no tenemos el tiempo suficiente para que una sola persona se encargue el canal Así que entre todos nos colaboramos y como estarán viendo de fondo les estaré dejando imágenes del evento De como era el lugar, de algunas fotos que nos sacamos en los stands de patrocinio, eran muy bonitos por cierto Y hablarles un poquito de la demo que era diferente a la que tenemos hoy en día en casa Era una demo con el equipo de leyendas Para mi una demo jugable diferente, mejor que la que tenemos actualmente en nuestras casas en la demo Pública para todo el mundo ¿Por qué lo digo? El tiempo de partido es mucho más lento Los jugadores cuerpo a cuerpo se desempeñan de una mejor manera, no de una manera forzada como tenemos actualmente en la demo La lluvia se ve mucho mejor, está mejorada Se veía desde lejos, tú veías un partido y notabas que estaba lloviendo claramente No como en la demo que tenemos actualmente que tienes que estar tú jugando frente al televisor para poder ver las gotas caer Pero estas en la demo se podían ver desde lejos, muy muy bien conseguida la lluvia Pues no sé, alguna gente dice que le pareció también diferente, otras dice que les pareció igual Pero esta es mi opinión chicos, es una opinión subjetiva de mi parte Y quería comunicarles este acontecimiento de la demo diferente a la que tenemos actualmente Por otro lado se hablaron de las novedades de la liga máster Todo lo que ya sabíamos, todo lo que viene, las opciones para seleccionar en las entrevistas Andrea Bronson imponía un ejemplo que Luis Suárez no anotaba durante algunos partidos Entonces los periodistas te iban a preguntar qué sucedía con ese jugador, qué pasaba con su rendimiento Y cosas así que podrían salirnos en la liga máster dependiendo de nuestra historia En realidad no mostraron para Colombia ninguna novedad en específico Como el año pasado que tuvimos de portada Falcao o algo así, no se mostró absolutamente nada Lo que sí cambió respecto al año pasado que también estuvimos en el evento Fue que había mucha prensa chicos, había gente de Playstation, Influencers, Youtubers, Actores Esta vez querían dar como un boom más a nivel de prensa De que supieran de que estaban ahí Hasta en los noticieros de acá en Colombia salió el evento Así que este año se hizo más grande el movimiento de masas hacia el conocimiento de pez aquí en Colombia Chicos, qué más puedo contarles, nada más el juego está muy bien Realmente este año vamos a tener un juego muy muy bonito La gente está enojada en las redes sociales porque no mostraron ninguna novedad respecto a nuestro país Ningún equipo partner, ninguna carascaneada, ningún balón oficial, ninguna portada Y yo les digo chicos que mantengamos la calma Pez está dando sus primeros pasos aquí en la liga Todos saben que quitarle una liga a EA Es decir a FIFA es bastante difícil hasta que sea compartida Yo no sé cómo la lograron obtener De milagro la tenemos para este prensa 2020 y la tuvimos el año pasado No presionemos a la gente de Konami y dejemos que vayan a su ritmo Sabemos que competir con EA no es nada fácil El dinero que tienen es una cosa extraordinaria Y bueno esperemos que el próximo año tengan más novedades Aquí en nuestro país y a nivel de toda Latinoamérica Ya que las mejores cosas para el juego siempre están en Brasil Y algunas también medio chéveres van pero para Argentina Esperemos que el próximo año tengamos mucho más contenido a nivel de Latinoamérica Pero este año disfrutemos chicos El juego está buenísimo el cambio gráfico de 2019 a 2020 es bestial Y los colores son mucho más vivos La afición está más viva La nueva cámara da una sensación de realismo muy muy buena chicos Y no mucho más darles este pequeño mensaje a las personas que se enojaron Y decirles que más de uno de los que se enojaron Y los que estaban ahí en ese evento Apuesto a que nunca en sus vidas habían jugado PES Había gente que se notaba que jamás había jugado PES O que nunca habían jugado de una manera extensa O jugar unas 10 temporadas en Liga Master como lo hacemos los verdaderos fans Eso estoy más que seguro que jamás lo han hecho Estoy seguro también de que más de una persona que estaba ahí Y que estaba alegando por novedades en Colombia El año pasado cuando nos trajeron la portada de Falcao Falcao embajador y la edición de Falcao Jamás, jamás compraron esas ediciones Y apuesto también a que más de una persona que estaba ahí Y que pelea porque no vieron novedades para Colombia Esperó a que PES 2019 bajara de precio para comprarlo Chicos, si no compramos el juego en los días de salida Si no compramos el juego en las ediciones especiales Si no compramos el contenido para nuestro país No exijamos ahora No exijamos ahora Contenido Si cuando nos lo dieron No lo supimos aprovechar Y no les supimos dar la acogida que se merecían Yo estuve en el evento del año pasado Y Ese evento Cuando presentaron las novedades de Falcao y todo esto Que por primera vez vamos a tener la liga No de una manera tan licenciada como la tiene FIFA con los logos y todo oficial Pero si licenciada en su totalidad porque no hay ningún equipo fake No se hizo un boom tampoco como lo están haciendo ahora Al saber que no hay novedades ¿Por qué no rompieron el Twitter así como lo están rompiendo hoy en día? Cuando habían tantas novedades el año pasado para Colombia ¿Por qué no lo hicieron? ¿Dónde estaban? Entonces chicos hay que estar con el juego en las buenas y en las malas Seamos constantes PES está cogiendo mucha fuerza aquí en Latinoamérica Sabemos que FIFA va detrás de la De las Libertadores y de la Ciudad Americana Esperemos Que No lo logren concretar Esperemos que PES vuelva a tener esta maravillosa licencia Y nada chicos PES nos une Espero les haya gustado el video Es mi opinión Es lo que creo y lo que considero para Decir en este video Ya que No me enfoque en el gameplay como tal para hablarles Porque la mayoría de cosas ya la tenemos en nuestras casas con la EBU Y cada quien saca sus propias conclusiones A nivel jugable Así que chicos Espero les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal Nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video